¿Qué tal Youtube? Estaba allí Alex. Bienvenidos a Pokémon Negro y Blanco edición 62. Estamos en la tercera entrada del alto mando. Puse primero a Musharna en el equipo. ¿Y saben por qué? Por esto. Si ven en la sala que estoy en este momento, sabrán a quién me voy a enfrentar en este momento. ¿Vale? Una sala con un dormitorio en la cima. Y ahí está. ¿Ya la han visto? Voy a enfrentarme en la revancha contra Catleya. La dama psíquica dormilona de Tesenilla. Tío, qué perezosa. Ni siquiera quiere combatir de manera correcta. Pero bueno, bueno, bueno. Prepárense para las emociones. Prepárate para un desafío en manos de... Alto bando, Catleya. Su primer Pokémon es un Musharna. Y yo también tengo un Musharna como mi primer Pokémon. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a combatir psíquico contra psíquico. O más bien fantasma contra psíquico. Me pone hipnosis de primera. ¡No joda! ¡Mierda! Vamos a ver. Voy a tener que despertarla ya, 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 ya. Esto... Usamos el despertar ya. ¿Saben? El nombre de Catleya me recuerda mucho a la flor Catleya Trianae. La flor nacional de Colombia. Pues bueno. Musharna de Catleya usó reflejo y lo usó hipnosis otra vez. ¡Mierda! Pues bueno. Despertar otra vez. Así me toque usar todos los despertar que tengo. No funcionó con mis sueños. Y tampoco funcionó otra vez su hipnosis. ¿Use llevo la sombra? No le hace mucho. Creo que le quité un tercio de sus puntos de salud. Vamos a intentarlo otra vez. Y me pone hipnosis otra vez. Pero ¿cuántas veces más me va a poner a dormir? ¡Mierda! Se acabó el reflejo. ¡Qué bien! Vamos a despertar otra vez. ¡Vamos Musharna! Y se acabó su come sueños Musharna de Catleya. Pues bueno. Hipnosis falla y yo le vuelvo a poner el come sueños. El come sueños. La bola sombra. Lo dejan en un tercio y lo dejan en amarillo. ¡Me vuelve a poner hipnosis! ¿Cuántas veces más voy a soportar tener que volver a poner un despertar? ¡Mierda! ¡Pota madre! Si sigo enfadado como estoy. Esto va a salir en el enfado de la semana. Y volvió a fallar su hipnosis. ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Eso era! ¡No! ¿Por qué no pudiste ser el crítico? Y me pone... Y se pone a usar ese putter. Sobre todo que me jode toda la estrategia. Pues bueno. A ver si te duermes de una vez. Ya me jodiste demasiado. Hipnosis. Y me duerme. ¡Tío! Bueno, al menos la voy a poner a dormir. A la Musharna de Catleya. ¡Qué bien! Voy a usar el despertar. Musharna dormido. El de Catleya. La de Catleya. Porque sembró. Sigue durmiendo. Y le hago la bola sombra. Vamos a ver. ¿Por qué no le baja la defensa especial o algo? Vamos con la sombra otra vez. Sigue durmiendo. Menos mal. Así no vamos a ningún lado. Y me vuelvo a poner hipnosis. Pero falla. Bien, 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 bien. Vamos a mover la sombra. Pero algo. A buenas horas le baja la defensa especial. Tío. ¿Qué hacks? No. Así voy a tardar ¿qué? ¿Cuántos minutos? ¿20? ¿Vieron ese video? Pues bueno, como sea. Vamos a tener que volver a despertar. Con mis sueños falla. Pusemos la sombra. ¡No! ¿Cómo hace eso? Teniendo una pésima precisión. Ese movimiento de hipnosis. Me quedan solo tres despertar. Si me gasto esos tres despertar, estoy jodido. Vamos a ver. ¡No! ¡Otra vez! Es que no soporto más. ¿Cuántas veces me voy a usar hipnosis? Me quedan dos despertar. Ya me queda uno con ese que acabo de usar. Ojo, al menos se le acabaron sus come sueños, creo. Me baja la defensa especial con ese psíquico. ¡Y me voy a poner hipnosis! ¿Cuándo me baja de dormir? ¡Esta puta! ¡Tío! ¡Uy! No es mal. No me acuerdo si ese era su último. ¡Por fin! ¡Por fin falla hipnosis! ¡Tío! ¿Hasta cuándo? Bueno, por fin cayó este musarna, trolero. Sigue Metagross. Tenemos que usar un ataque de tipo tierra o uno de tipo fuego. Vale. Vamos a mandar a Inferno. Esto es... Manda Metagross. Uno de los Pokémon más peligrosos de joven. Vamos a mandar... ¿Qué? ¡Lanzayamas! ¡Cabezazo Zen! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Pilas que esto es peligro! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡No! ¡Tío! ¿Qué hace? Voy a tener que ponerlo a dormir también. ¡Venga! ¡A dormir! Y me pone... ¡Giga Impacto! ¡No! ¡No lo resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Menos mal! ¡A dormir! Y te trolea porque no puedes volver a hacer... ¡Ay no! ¡Ahora el puto! ¡Métagross me trolea porque tiene cuerpo puro! ¿Qué hago? Voy a tener que revivir con una hierba a revivir. Me quedan seis. Y con esa que acabo de usar, cinco. ¡No puede ser! Vamos con... Vamos a poner de nuevo a... Enferno al ataque. ¡Vamos! ¡No te despiertes! ¡No te despiertes! Bien. Otra vez. Vamos con las llamas. No se ha despertado todavía. ¡Eso! ¡Bien! Le ha bajado bastante más de la mitad. ¡Despertó! ¡Uso terremoto! ¡Uso terremoto! ¡¿Cómo es el terremoto?! ¡No! ¡Tío! ¡Cómo me mata! ¿Qué hago ahora? Vamos a intentar esto, Simisex. Que saque esa Simi... Eh... No. Vamos a usar ordenadoras. A ver qué pasa. Y tiene giga impacto. Para más piedra. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace? ¡Me elimina! ¡Me elimina! Vamos a ver si tú eres un kamikaze real. Vamos a ver qué puedo usar. Yo creo que voy a tener que... Restaurar la salud de mí con mis sueños. Y ver moción. No era más adecuado ahí, pero bueno. Esto... Las drenadoras empezaron a actuar bien. Eso es excelente. Ah, aunque sea dos puntos de salud, le hubiera bajado. ¡Revice! Que va a ser psíquico. Y usa ahora giga impacto. Al menos resistió. No le baja tanto, pero... La idea era que las drenadoras funcionaran. Y ahí están las... Las drenadoras lo acaban de... Acabar... Más de lo que estaba. Métalos a Dios. Mi Muzarna, como de costumbre. Es uno de los pokémons más fuertes de mi equipo. Por lo menos en este encuentro. Vamos... El siguiente pokémons es Reuniclus. Reuniclus. Vamos. Bostezo. Y tiene trueno. ¿Esto para qué es? ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo puede un trueno... Que no es de Stav ser tan poderoso? Pues bueno, hagámosle a Caracosta que tiene roca sólida. Vamos a usar una hierba a revivir en Muzarna. A ver qué pasa. En el Gibola. ¿En serio? Roca sólida tiene que actuar. No, 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 no. ¡Maldito troll! ¡Claro! Este... Este Erónicos está destinado a... A... Contraizar todo Mejor falló su tueno, vale Esta vez ¿Cómo no actuó esa roca sólida? Y tueno volvió a acertar Me jode Vale, me sacó la mitad Pero... Este borazón me tiene que sacarle algo más No, no le sacó la mitad O al menos se durmió Me canséis, bola sombra Tengo que ahorrarlas Bola sombra Dos Y le baja... Bueno, decente Sigue dormido O sea que, adiós Con esta bola sombra lo acabo Este Erónicos Ahí lo tienes, Erónicos Adiós Y como de costumbre Musana sube de nivel Sube, sube, sube Como la espuma ¿Qué sigue? Bronzón Este es como el... El Metagross De la cuarta generación Solo que este tiene Levitación En vez De... De cuerpo puro Mejor cuando me eliminó Con ese Vendetta Si Vendetta Actúa Antes de... Antes del usuario Causa El daño normal Vamos a usar A... Inferno El próximo turno Me quedan cuatro Revivires Máximos Revivires Como sueños Kamikaze Y... Bueno Al menos he dormido Bronzón Adelante Bronzón No En Boar Viste Bronzón Lanza Llamas Y es más rápido Que Bronzón Mucho mejor Todavía Le voy a dar más de la mitad Eso es bueno Eso es buenísimo Porque lo puedo eliminar Ya Con otro Lanza Llamas Eso 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 Que bien Bronzón Adiós Que sigue Un Sigileaf A esta lo puedo eliminar Con Seppstraica Que es lo que me queda Aparte de Un Fissant Vamos a Seppstraica Sigileaf Decatlea Entra al combate Quedan dos Pokémon Del contrincante Vamos a usar Rayo A pesar de que tiene Una buena defensa especial El subutivo volador No le favorece Y vean por qué Le quita la mitad Más Usa Psíquico Bueno Al menos lo resistió Que bien Rayo Otra vez Y rayos Y centellas Sigileaf Acaba de caer Otra vez Que sigue Y el último Pokémon Es el Gotitel El más peligroso De todos Vamos a ver Si lo puedo usar Persecución Si mi Pokémon Si mi Substraica Es más rápido Que ese Gotitel Al menos No es el más peligroso Creo que el más peligroso Era Metagross Bueno Bueno Lo que hice fue Usar una hierba a revivir Porque vos sos psíquico Y me eliminaste Obstraica Que va Que más podía hacer Creo que me quedan Tres o dos Hierba a revivir Bueno Como sea Bostezo A bostezar Tiene Camelo Camelo Aumenta el ataque especial Pero me confunde Es como el El Swagger O Contoneo Se llama Que en vez de subir El ataque Especial Sube Doble Sube dos veces El El ataque Como sea Vamos a usar La valla Sanama O no Que uso Que uso Me quedan dos Dos En Carcosta Me queda Una sola Rayo Rayos Y centellas Bueno Al menos se durmió Ahora Solo espero Que no me trolee La confusión Bueno No está confuso Ya no más Excelente Bola sombra Con un ataque Potencial Uno poco más Cinco Le quita La más de la mitad Eso es Yo creo que Con este ataque Se va Ese Gotitel A la mierda Que bien Bola sombra Y Gotitel Adiós Vete a la mierda Adiós Catleya Un día Estos te mando Una Catleya Trianai ¿Vale? Pues bueno Hemos vencido Al tercer miembro Al tomando En el orden En el que había tomado La primera vez En la revancha Pero esta vez En la revancha Bueno Voy a la entrada De la cuarta sala Voy a hacer Ronda de curación Solo me queda Una Sola Hierba Revivir Por lo que voy a tener Que usar los revivirs Solo me quedan Dos Por revivir Se trae Kaisimisage Mientras estoy Con él Les puedo decir Que en el siguiente Video Prepárense Porque es el último Miendo Al tomando Que nos vamos a enfrentar Antes de la batalla Final ¿Vale? Suscribanse Síganme en Twitter Sigan a los miembros De mi Poké Danza Esto Recuerden Estoy terminando Esta guía Para poder Continuar de lleno Con Negros y Blancos Y en diciembre Y enero No habrá Streamings Pueden descansar Muy bien Espero que Siganme viendo Mis otros videos Y nos veremos después Arigatou Koshimash Seguinara No habrá Miro Gracias.